Bueno, pues muy buenas, ya nuevamente, le damos un inicio a la sesión de Muro Meteorológico de la Comisión de Agencia de Desarrollo Económico. ¿Podemos verificar con...? Sí, Presidenta, tenemos... si me permite voy a seguir con la lista de asistencia. Señor Presidente, el Presidente, el Presidente, el Presidente, el Presidente de Oชemmure, José Adriana Marcoso Valera, Víctor Romero Ciménez, María Elicentia Alcara González, Sonia Alejandra Díaz Muñez, Catalicia Gustana Pérez, Susana Reina Mercado. Habremos cinco y siete introducciones. Bueno, entonces, damos inicio. Es solamente un punto muy sencillo. Si ustedes saben lo que es Nacional Financiera, que es aquí, se ha ido, o cada año, a poder un municipio otorgar dos cursos de capacitación para emprendedores, para empresarios, y por supuesto que es algo que nos otorga el Estado y la Federación. Entonces, pero ellos necesitan un convenio. Anteriormente, no sé por qué, la verdad, porque se está sometiendo a la visión porque dicen que mínimo ocupan el dictamen, ya no tanto que esté validado por cariño, mas sin embargo es un dictamen en donde la comisión apruebe, es el convenio, la firma del convenio, para que puedan tener los cursos de capacitación. ¿Qué tipo de colaboración prefieres de la marca del alineamiento? Nada más convenio. Levanta la mano, que si queremos nosotros que… ¿Aquí se imparten? ¿Aquí se imparten? ¿Sí? Así de sencillo. Es mi punto. No se tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No sabrán si de cuando vienen? Sí, siempre que vienen, por lugar se publica en la página del gobierno y en la de desarrollo económico, tiene una página de producción económica, y ahí se manejan los cursos que vienen. A lo mejor se ha tocado ver, se han hecho aquí en el centro, entonces ahí, ven un carril, un camioncito, porque hay que empezar tu camioncito, y adentro de eso, botanas y todo eso, donde usted se sienta y todos los cursos. ¿Es una buena para que se le pongan mucho el micro? Sí, de hecho, el año pasado me quedé pasada por eso porque vinieron a Amor, fue a uno de los cursos de educación y acabo mucho hasta de gente de planes que les interesa crecer, y ahí estaba, sí, sí, hay gente que les interesa, supongo, los proyectos que caen, las páginas que caen, y a veces, más que nada, ellos les invitan, pues, por no ser económica, la gente depende del... Porque a veces están apoyos, y te dicen, bueno, yo tengo que tener todavía hasta... es un equipo de 50 mil pesos, y este es un interés, aquí para que te doy por qué no es un interés, pero a paso muy largo, y es parte que hasta la gente te dice el interés de ellos cuando van, pero sí, progresas en la convocatoria y asiste bastante gente a sus compañeros. ¿No saben las fechas? No, pero en cuanto... en cuanto tengamos fecha, porque ellos como van, el municipio, el municipio, el estado, el estado, el estado, la enseñanza también, pues, les hago ver cuando está la convocatoria, para que la restituyemos, ¿les parece? ¿Listo? Bueno, pues, estamos de acuerdo nomás, como lo que está pasando. ¿Adelante? Entonces, ¿addelante? El municipio, 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 los municipio, el 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 municipio, el